Metro, la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México. En los años 50, la necesidad de mejorar la movilidad de la Ciudad de México debido a la reciente densidad de población llevó a los dirigentes en turno a la planeación de un proyecto muy prometedor, aunque ambicioso por las características geológicas de la ciudad. A pesar de ello, dicho proyecto logró ver la luz un día como hoy 4 de septiembre, pero en 1969 con la primera ruta que iba de la estación Zaragoza a la estación Chapultepec. El costo total de la obra fue de 2.530 millones de pesos, de los cuales 1.630 millones fueron de un crédito francés, los cuales se pagaron en un plazo de 15 años, y 900 millones provenientes del Departamento del Distrito Federal. Las demás líneas que conforman el metro fueron construidas e inauguradas en seis etapas, que van desde 1972 hasta el 2012, siendo la línea dorada la última en construirse. Sin embargo, el metro sigue siendo un proyecto en construcción, pues tiene planeado incrementar 61 estaciones en la red. No todo ha sido color de rosa en el recorrido de los años del metro, pues en su historia también ha habido accidentes trágicos, como la caída de un tramo de la línea 12 el día 3 de mayo de 2021, incidentes que son el resultado de la falta de mantenimiento por parte de las autoridades en turno, pues en las cuentas públicas del metro, el presupuesto para mantenimiento ha tenido una disminución en el transcurso de varios años a la fecha. Y finalmente, quienes pagan las consecuencias son los miles de usuarios que ocupan este transporte día a día para llegar al trabajo, al hogar o a la escuela. ¿Crees que con los años el servicio del metro ha mejorado? Cuéntanos tus experiencias en el metro. Soy Cintia López, yo Influyo.